Durante todo este periodo se ha pedido que se puedan mantener lo que son estas medidas de bioseguridad, utilizar lo que vendría a ser el barbijo, el alcohol en gel, la mascarilla y además mantener el distanciamiento, hacerse el lavado de las manos, claro, de manera frecuente, entre otros aspectos. Y esto justamente para evitar lo que vendría a ser el incremento de los casos de COVID-19. En todo este tiempo, estas últimas semanas, hemos conocido incluso el descenso de estos casos, tomando en cuenta que, claro, se están cumpliendo estas medidas. Sin embargo, estaremos conversando a continuación junto al doctor Freddy Armijo. Él es el responsable de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud, que ya muy gentilmente nos está acompañando en esta oportunidad, sobre todo tomando en cuenta que existen algunos municipios quienes pretenden llegar a flexibilizar estas medidas. Adelante, lo estamos escuchando. Muy buenos días. Lorena Bandín lo saluda. Estamos en vivo para todo el país. Muy buenos días. Un placer de estar en el canal y un saludo a todos los televidentes. Evidentemente, estamos en una desescalada muy importante de la pandemia, pero en términos epidemiológicos, la pandemia no ha terminado, por un lado. Es decir, siguen las notificaciones de contagios diariamente. Eso quiere decir que tenemos que seguir guardando las medidas de seguridad. Pero este es un aspecto ligado a la pandemia y ese no es el análisis solamente que tenemos que hacer para tomar decisiones respecto a dejar el uso del barbijo o no, sino que tenemos que pensar en qué momento del año nos encontramos. Nos encontramos en las puertas del invierno y todos sabemos que en el invierno existe un incremento natural de los esfríos, de las gripes, pero lo más importante es dentro de este incremento hay otro virus que es también muy importante prevenirlo, es el virus de la influenza y en esos términos la vacunación contra la influenza es muy baja y tenemos nosotros una medida de prevención, es el uso del barbijo precisamente. O sea que el barbijo en estos momentos, el mantenerlo por un tiempo, por lo menos por unos dos meses y más, no sabemos el tiempo que vamos a necesitar, no, significa entrar al periodo más crítico para las enfermedades respiratorias en mejores condiciones, haciendo uso de las medidas de bioseguridad, porque si no lo hacemos, es decir, no solamente es la COVID la que nos pone en riesgo, sino también otro tipo de virus que se acompañan con las gripes, como la influenza, como leí. Claro, doctor, porque incluso se había mencionado, ¿no?, que en algunos de estos municipios se pretendía flexibilizar lo que vendrían a ser estas medidas, ¿no?, de bioseguridad en espacios públicos, ¿no?, por ejemplo, ahora, ¿cada cuánto tiempo sería el adecuado que se puedan realizar justamente estos índices para conocer cuáles son las estadísticas en cuanto al COVID-19 y los contagios? Mire, los índices, entonces, si se refiere a eso, a la cantidad de casos semanal, ¿no?, ¿cierto?, ¿a eso se refiere?, ¿sí? Si se refiere a los casos semanales, todavía estamos con una cantidad importante de casos de contagios de la COVID-19. Entonces, eso nos está diciendo de que el virus está circulando entre la población. El no hacer uso del barbijo en espacios abiertos, es decir, pues, es una medida que lo único que hace es indisciplinar, indisciplinar a la población que lo había estado, que había estado obedeciendo las medidas de bioseguridad con todo su rigor, y ahora si entramos en eso, es decir, pues, estamos indisciplinando y hacerle un flaco favor a la prevención de las enfermedades que nos están acechando en este momento a la población. Usted, con los años de experiencia incluso que tiene, consideraría que dejar de utilizar el barbijo en espacios públicos, incluso en espacios abiertos, sería un error que se podría llegar a cometer porque, claro, están expuestos todas las personas, los niños, los adolescentes, personas adultas mayores también, quienes tienen enfermedad de base, entre otros. ¿Sería un error? ¿Podrían llegar a incrementar los casos de COVID-19 o tal vez que puedan existir nuevas variantes? Es un error por la indisciplina que crea el quitarse el barbijo en lugares abiertos y tener en la mente que hay que volver a colocarse en lugares donde haya congestión de población. Eso no va a suceder. Una vez que nos quitemos, es decir, la población va a dejar de utilizar el barbijo y lo único que vamos a hacer es exponer a la población. La indisciplina es el peor enemigo de las medidas preventivas contra esta pandemia y contra los virus que normalmente se presentan durante el periodo invernal. Así que no aconsejamos, no aconsejamos de ninguna manera. Yo pienso de que toda medida de indisciplina es negativo. Nosotros tenemos que más bien alentar. La población ha adquirido una disciplina que es digno de mencionarlo y hay que seguir, hay que seguir alentando esa disciplina del uso de las medidas de bioseguridad. Se conoce ya para ir finalizando, en estas últimas semanas, ¿cuántos son los casos que se han reportado tomando en cuenta que, claro, se ha informado que existe una disminución de los casos de COVID-19? La última semana ha habido un incremento, fíjese, un incremento pequeñito del 7% frente a las anteriores semanas que sí hemos tenido una reducción de casos. El incremento ha significado subir en la semana 17, que terminó el sábado anterior, a 559 casos en todo el país, más o menos. Entonces, vea, estamos en ese comportamiento de la pandemia. Vamos a tener semanas que van a descender, semanas que van a incrementarse, y en ese comportamiento vamos a seguir durante muchas semanas. Pero en la época invernal, la tendencia va a ser al incremento natural de todas las infecciones respiratorias, incluido la COVID. Claro, ha sido un gusto que nos esté acompañando, y claro, conociendo también, ¿no?, qué es lo que estará ocurriendo en caso de que la gente no esté utilizando lo que es el barbijo. Una última consulta, por favor, porque también es importante. ¿Por qué es que llegan a existir nuevas variantes? Ese es otro problema. Existen en Europa y Asia nuevas subvariantes de la Omicron, y existen dos subvariantes que son una mezcla de la Omicron y la Delta, que están incrementando el número de casos en estos países. Pero estos países, algunos de ellos han levantado las medidas de bioseguridad, ¿sí?, porque están en verano, y el verano europeo es, pues, una época turística muy importante que genera millones y millones de dinero para muchos países. Ejemplo, España, ¿no? Y con la llegada del verano, es decir, cambia la situación. No es el caso nuestro. En el caso nuestro es exactamente al revés. Nosotros estamos esperando la llegada del invierno, el momento más, el periodo del año más duro para las enfermedades respiratorias. Bien, doctor, ha sido un gusto que nos esté acompañando. Es importante que la gente también tome en cuenta cada uno de estos aspectos de lo que podría llegar a pasar, además que puedan llegar a incrementar incluso los casos de COVID-19, en caso de que estemos relajando lo que son estas medidas de bioseguridad. Esperamos tenerlo entonces en una próxima ocasión para ir actualizando y conociendo más estos datos acerca de este virus del COVID-19. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Claro que sí, ha sido un gusto y sin duda lo estaremos aguardando para ir actualizando estos datos y que la población en general lo tome en cuenta. Hasta una próxima.